¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Seguimos con No Man's Sky Ya sabéis que ayer hicimos un directo Que está en el canal, revisadlo ayer por la tarde noche Y la verdad es que fue muy divertido Se me pasó el tiempo volando Y a mi personalmente si me está gustando en estas primeras horas Pero bueno, la que se ha liado La que se está liando, mejor dicho Porque como ya sabéis Algunos de vosotros Pues bueno, No Man's Sky está envuelto en polémica Sobre todo por las funciones online Y atentos porque Quitan la función en línea De la caja de No Man's Sky Con una pegatina Y sigue la polémica sobre la ausencia La posible ausencia del multijugador La verdad es que la polémica Relacionada con el multijugador del título Está trayendo cola Pero mucha cola Ya sabéis, varios de los compradores europeos Del juego Informan a través de foros como Neogaf De esta situación Al parecer su copia del título viene con un nuevo set de pegatinas Peggy Que además de reducir de 12 a 7 años la edad recomendada Elimina la etiqueta en línea Que suele aludir a sus posibilidades online La curiosidad de todo esto se da con la edición limitada del juego Y viene a alimentar aún más la polémica Sobre la posible carencia De función multijugador alguna Incluso con la reducción en la edad recomendada Sorprende Dado que los jugadores pueden nombrar a planetas Que pueden descubrir Y escoger apodos Pues que no son del todo correctos Para los más pequeños de la casa Sinceramente Habiéndose pronunciado con anterioridad Es de esperar que Hello Games Sacale pronto esta nueva situación Pero yo sin duda lo que yo creo Es que ahora de salida Pues bueno No han querido implementar opciones cooperativas Pero seguramente estas opciones llegan en un futuro Junto con todas las nuevas mejoras Que irán implementando al título No seguramente Veremos que es lo que ocurre No estoy defendiéndolo Pero la verdad es que cooperativo sería la hostia Este juego ganaría muchísimo Pero hay que recordar Que no es un juego triple A Que es un juego indie Y hay que calificarlo como tal Y la verdad es que para ser un juego indie Es espectacular Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao